Muy buenos días para todos. El Señor nos regala la oportunidad de un nuevo día, una nueva mañana. Hemos tenido un descanso seguramente maravilloso que nos va a permitir realizar nuestras actividades de la mejor manera. Imploramos del Señor, nos dé sabiduría, nos dé la gracia, de poder en cada obra, en cada actividad que realicemos, poner la voluntad de Dios, que Él haga su santa voluntad y nos ayude a hacer siempre lo mejor. Para este saludo me acompaña la señora Eloisa Dueñas. Entonces, ella tiene un trabajo muy importante con los scouts. Ella es jefe regional en Boyacá, imaginen, nada más y nada menos. Pues el tiempo de pandemia ha sido una situación complicada para todos, también para este trabajo con los scouts. Pero cuéntenos de qué se trata y cómo ha vivido este tiempo de pandemia. A ver, Monseñor, la Asociación Scout de Colombia y la Asociación Mundial Scout, la Organización Mundial, es el movimiento juvenil más grande que existe en el mundo. Son aproximadamente 55 millones de scouts alrededor del mundo. Tiene, en sus principios, se basa en un trípode que es Dios, Patria y Hogar. Dios, el Dios que cada uno quiera, no necesariamente el de nuestra fe, pero para nosotros en Colombia y en Boyacá, pues digamos que la gran mayoría somos católicos y profesamos y tratamos de cumplir con todos los preceptos. Uno de nuestros lemas es dejar el mundo en mejores condiciones de como lo encontramos, en todos los aspectos. Entonces, tratamos de conservar la naturaleza, de poder ayudar a las personas que lo necesitan, bien sean ancianos, bien sean niños, y tratamos de darles como unas directrices a los niños y a los jóvenes para que crezcan con la ilusión de poder cambiar el mundo, de estar haciendo cada día, así sea en pequeñas obras, un mundo mejor. Los niños saben que diariamente tienen que hacer una buena obra. No importa, no importa cuál sea la buena obra, los jóvenes también lo están haciendo, nosotros los adultos tratamos de inculcarles eso. Aquí en Boyacá tenemos grupo, en Tunja, aquí en Duitama, en Nobsa, en Arcabuco, en Ráquira, y estamos dispuestos a ampliar nuestra organización en los municipios donde lo pidan o en los colegios que así lo quieran, en las instituciones. Lo importante es como trabajar unidos por la causa de darle a los niños y a los jóvenes un mejor mañana. Pues muchísimas gracias, Bea, seguramente que esto nos sirve y nos ha iluminado a muchísimos, a las personas que siguen el saludo cada día, por todo eso que cada día aprendemos y lo que podemos hacer por dejar un mundo mejor, bendito sea Dios. Colocamos nuestra vida bajo la protección de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un feliz día para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Gracias.